Existen distintos tipos y tamaños de terminales de cable, pero el procedimiento para instalarlos es el mismo. Este es un terminal de compresión tipo bala. Asegúrate de que el terminal tiene el tamaño correcto para el cable que hay que rematar y el índice de voltaje-amperaje correcto para el trabajo que vas a realizar. Elimina la cantidad adecuada de aislante protector del cable. Emplea siempre una herramienta de pelado adecuada que esté en buen estado. Obtendrás una conexión mejor si no trenzas mucho los filamentos antes de colocarlos en el terminal, ya que de este modo el terminal tiene una superficie de contacto mayor con los cables cuando se engarzan. Sin embargo, puede resultar difícil insertar los cables en el terminal si los filamentos están sueltos, por lo que puedes trenzarlos ligeramente, lo justo para insertarlos limpiamente. Coloca el terminal de bala sobre el cable. Es importante que la parte pelada del cable no exceda a la parte aislada del terminal. Algunos tipos de terminales de compresión no poseen un componente aislante fijado a ellos. Estos terminales tienen dos partes y el aislante se suministra como un componente independiente. En esos casos, asegúrate de que el núcleo del cable a engarzar se extiende a través de las alas del núcleo en el terminal. Emplea la herramienta engarzadora adecuada para engarzar el núcleo o pasador. No emplees alicates porque tienden a cortar la conexión, lo que puede producir problemas durante el funcionamiento. Selecciona el yunque adecuado para el conector o terminal seleccionado. Suelen tener un código de color para que sea fácil ajustar el terminal al tamaño de yunque correcto. Engarza primero la sección del núcleo. Ejerce bastante presión para que se produzca un buen contacto eléctrico, pero no emplees una fuerza excesiva que pueda doblar el pasador o terminal. Después, engarza la sección aislante. Este engarce se encuentra en el aislante del cable para sujetar el cable, no para que se produzca un contacto eléctrico, por lo que no necesitas engarzar esta sección con tanta fuerza. Da un pequeño tirón al trabajo ya terminado para asegurarte de que la conexión se mantendrá sujeta cuando esté funcionando.